Bueno, los animales también están dentro de lo que podría salvar, obviamente, los animales. Pero es que no me gustaría escoger nada porque creo que todos deberíamos de tomar conciencia y cuidar todo lo que tenemos porque no se recupera. Pues hay tanto que salvar que ahora, por lo que está pasando, bueno, mejoraría lo que está pasando en mi tierra, en el Mar Menor. Estamos pasando por un mal momento con el tema del Mar Menor, así que por lo menos eso, que está en nuestra mano solucionarlo, pues tenga solución. Pues mi deseo para el medio ambiente en realidad sería que todos tomáramos más conciencia real y que nos respetáramos a nosotros primero, al medio ambiente, por consecuencia y que todos estuviéramos más en calma y en paz y en respeto.